Segundo bloque del Calamo. Muy buenos días a los que recién se van sumando, se están despertando. Vamos, vamos, arriba, arriba, que comenzó septiembre, hay que prepararse para la primavera. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales y también, si se perdieron alguno de nuestros programas, pueden volver a verlo en nuestro canal de YouTube, www.youtube.com barra elcalamo. Hoy la consigna es libre, pongan lo que ustedes quieran, suban alguna fotito que se vea a la pantalla de la Televisión Pública Argentina de fondo y nosotros, por supuesto que sí. Y además cuéntenos qué están desayunando, con qué están almorzando o merendando o cenando los que están en el exterior, que también sabemos que hay muchos, Nadia. Así es, y también pueden enviarnos una foto y contarnos desde dónde nos están viendo. Arroba elcalamo en todas las redes sociales, en especial superamos los mil seguidores en Instagram. Así es. Vamos por más. Y un millón quinhentas mil visitas en YouTube. Vamos, vamos, vamos. Tenemos todos los datos. En estos siete años. Ahora sí es el momento de aprender con los 99 nombres de Dios, el protector. Uno de los nombres de Allah es Al-Hafid. Allah, glorificado sea, dice. Allah es mejor custodio que cualquiera, y Él es el más misericordioso de los misericordiosos. Allah es el sustentador y protector de todas las cosas. Él nos preserva del infortunio y las calamidades, y solo permite que el sufrimiento nos aflija por un periodo de tiempo. Después de toda tormenta, viene la calma. Allah protegió al profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, y a su compañero Abu Bakr, durante su emigración de la Meca a Medina. Este nombre también se refiere a que Allah es el preservador del Corán. Allah, glorificado sea, ha prometido a la humanidad, que protegerá al Corán de toda alteración. Él dice. Ciertamente nosotros revelamos el Corán, y ciertamente nosotros lo custodiamos. Por lo tanto, el mensaje del Corán se ha mantenido intacto. Han pasado ya más de 1430 años desde el inicio del Islam, y no ha habido cambios ni alteración en él. Entonces, cuando busques protección, pídesela a Allah, a O'Hafid, el Todo Protector. El Todo Protector, compartíamos con todos ustedes, uno de los 99 nombres o atributos de Dios. Y ahora sí, llegó el momento de cocinar. Prepárense, porque Sam Sam nos va a enseñar a hacer la ensalada oriental. Y una receta más del aceite, nos encontramos con Sam Sam, que nos va a cocinar algo saludable. Una ensaladita, como a muchos les gusta, para disfrutar del calamo. Salamari, ¿cómo andas, Sam Sam? Bien, bien, ¿y vos? ¿Todo tranquilo? Muy bien, muy bien. ¿Nos vas a hacer una ensaladita? Una ensaladita oriental. ¿Cómo se llama? ¿Tiene algún nombre? Magri. ¿Magri? Magri. Bueno, bien. Entonces, vamos a cocinar. Primero te preguntamos, ¿cuáles son los ingredientes que lleva? Bueno, en primer lugar tenemos arroz, después tenemos tomate, chauchas, atún, morroncito, aceitunas, queso, crema y sardina. ¿Y tenemos también ahí para condimentar? Sí, acá tengo comino. Y comino, bueno. Usamos mucho nosotros. Sí, los árabes usan mucho comino, es verdad. ¿Por dónde comenzamos, Sam Sam? Comenzamos por el arroz, ¿puede ser? Dale, de lo que vos digas, yo te sigo vos. Después nos vas a ir contando también dónde aprendiste a hacer esta receta. Bien, papá y mamá. ¿Te enseñaron? Sí, mamá me enseñó a hacer todas estas. Algunas recetas, no todas. No todas. No soy una gran cocinera, ¿no? No voy a mentir. Bueno, primavera, verano es una ensalada ideal, ¿no? Ideal, sí, sí. Fresca, o para acompañar alguna comida árabe. Exactamente. O que sea, también. Después le ponemos el mordoncito. Dale. Decimos siempre para cocinar, Bismillah de Rosman y Rajim, en el nombre de Dios. Exacto, es todo misericordioso, sí. ¿No más un poco, chavis? ¿Pasa que el mordoncito? La verdad me olvidé de cortarlo. No pasa nada, si no después lo cortamos. ¿Por dónde seguimos? Seguimos este por el atún, entonces. Bien. Samsan y contanos, mirás el cálamo, las recetas te gustan. Me gustan, sí. ¿Ponés en práctica algunas que hacemos? Sí, sí, sí. Por ejemplo, el queso, que es tan rico también. El queso, sí. Además te llamás como el agua de Samsan. Exactamente. ¿Por qué? Contanos la historia. Porque papá es sirio libanés, nació en Ayana Rosario, dice que es una piedra que surge agua bendita. Por eso él me puso ese nombre. Es que lindo nombre. Nunca lo había escuchado alguien que tenga el nombre de Samsan. Ahí ponemos entonces las aceitunas. Las aceitunas. Sí, muy bien. Sí. Ahora que hay que empezar a revolver. Sí, ahora revolvemos un poquito y ponemos un poquito el caracreme. Falta el comino y ponemos un poquito el caracreme. Por favor, con comino dale. Vamos a poner el comino, sí. Si no tienen comino, ¿qué se le puede poner, Samsan? ¿Qué secreto tenemos? Sí, comino puede ser también como un curro. Un curro y muy libenito. Bien. Que queda muy bien. Para preparar esta ensalada Magni se necesita un tomate, un morrón, una taza de arroz, 100 gramos de aceitunas, 200 gramos de chauchas, una lata de atún, una lata de anchoa, medio pote de queso crema y comino. Bueno, y ahora sí, es el momento de degustar, probarla. Exactamente. Yo me voy a llevar un poquito para mi casa porque justo venimos a hacer las recetas de día y yo estoy en este día ayunando. Ayunando. ¿Ven? Como tradición profética y eso también es bueno hacerlo durante todo el año fuera de ramada. Vas a probar vos y yo me voy a llevar a mi casa, por favor. Bueno, perfecto. Entonces prueba Samsa. Ahí está. Me encantó la receta de Samsa, más que se viene el verano y hay que estar en forma, así que qué mejor que una ensalada oriental. No pudiste probar, así que no te puedo hacer el comentario. No, pero pude probar porque me lo llevó a mi casa. ¿Ah, te lo llevaste? Después rompí el ayuno con dátiles y agua, como es la zunda, y comí la ensalada de Samsa, que le manda saludos a sus nietos, Zulman, Ahuel y a Yelen. Y también saludamos a Ivana de Trelew Chubut, que no la habíamos saludado el domingo pasado, pero sí saludamos a su madre. Gracias Samsa. Se viene la receta de su sobrino, atención, y una historia de vida que vamos a contar próximamente aquí en El Cálamo. Y ya se viene también el día del sacrificio en el Centro Islámico de la República Argentina. Quédense ahí que ya volvemos con más El Cálamo. ¡Hasta la mañana! ¡El Cálamo Argentina! ¡Suscríbete al canal!